Irigoyen y Azo Pardo, bombero voluntario Mardajó, se nota el humo, estamos frente al Banco Provincia, en la vereda del Banco Provincia, no sabemos qué pasó, pero salida del bombero voluntario Mardajó, en la zona céntrica, humo en el lugar, protección ciudadana, defensa civil, bomberos, por ahí lo vimos al oficial Darlú, también, a cargo de bomberos, pero mucha incertidumbre, todavía no se sabe qué es lo que pasó, por lo que hemos podido saber, podría ser una quema de cables, los vecinos asustados, llamaron a los bomberos, cosa que es muy lógico, y bomberos aquí en el lugar, tratando de cubrir la seguridad de los vecinos. Ustedes ven la cantidad de policías que se arrimaron al lugar, y también los chicos de control urbano, protección ciudadana, defensa civil, todos aquí convocados ante un presunto incendio, que al final, por suerte, no fue así.